Saludos buenas, aquí tu Científico Global TV Les traigo la interesante final de Ligas Diamante 400 metros planos masculinos Y en el carril número 1 tenemos a Zainadar de Alemania Chico bastante prometedor En el carril número 2 tenemos a Borley de Bélgica Otro bastante peligroso En el carril número 3 tenemos a Joseph de Inglaterra Un chico bastante peligroso Y tenemos que tenerlo en cuenta para el segundo En el carril número 4 tenemos a Kevin de Bélgica Otro que tratará de dar la sorpresa Y en el carril número 5 tenemos a nada más y nada menos Al gran favorito Luguelín Santos El Speedy González Dominicano En el carril número 6 tenemos a Rony de Gran Bretaña Inglaterra Bastante peligroso Puede llegar segundo, mucho cuidado En el carril número 7 tenemos a Dylann de Bélgica Que tiene 3, mucho cuidado En el carril número 8 tenemos a Benel de Francia Y que estará también luchando para el segundo puesto Ya que el gran favorito Luguelín Santos Está en gran forma Para ganar el trofeo Liga Diamante 400 metros planos Pero ya veremos si no les sorprende Unos de estos gigantes Porque todos son gigantes Bueno amigos Muy atentos Que están todos listos Cuadrados Y concentrado Para partir En esta grandiosa final De Ligas Diamante Y que de ganar Luguelín Santos Sería La primera Vez que un dominicano Gana Ligas Diamante En 400 metros Planos Muy atentos Segundos para la partida Partida rápidamente Divantera Benel de Francia Borlí le sigue También Joseph Y Ronnie Y Santos Muy bien colocado Por la parte central De la pista Sigue dominando Benel Benel adelante Pero ya Borlí de Bélgica Borlí de Bélgica Como un cohete Le pasa Y a dominar Esta prueba Borlí adelante Cae fuerte Ronnie Y también Joseph Pero Santos El que más corre Santos De República Dominicana Gran favorito Desplaza Y se viene A la delantera A liquidar Esta prueba Luguelín Saca 3 metros Entre tanto Que los demás Que los demás Son unos gigantes Imagínense Los demás Rosan Los dos metros De altura Y por esta razón El Speedy González Luguelín Santos Si les gustó Lo comparten Y dedito arriba Y suscríbanse Y activan la campanita Reciban un cordial saludo Y un fuerte abrazo De tu científico global Tv Y hasta pronto Adiós